para todos aquellos que le gustan los games, los eventos en vivos y tener una rápida transferencia de información, si usted tiene internet rápida usted seguramente va a querer también tener un cable de transferencia rápida, vea este vídeo Los cables de red en la mayoría de los routers que llegan a sus casas generalmente tienen categoría 5, este cable de categoría 5 es el más barato que existe en el mercado, el cable que le sigue es de categoría 6, este cable de categoría 6 cuesta más o menos 4 dólares el metro y el cable de categoría 7 vale más o menos 16 dólares 2 metros y las principales diferencias entre estos cables tiene que ver con la frecuencia de operación y la velocidad de transferencia de datos, el cable categoría 5 maneja 100 megabytes por segundo, el cable categoría 6 maneja 1000 megabytes por segundo, es decir 1 gigabyte, el cable de categoría 7 maneja 10 gigas, es decir 10 mil megabytes por segundo, hace poco cambié el modem de internet de mi casa y como yo tengo conectado el modem directamente a la computadora, el modem que tengo ahora y el servicio de internet es extremadamente rápido, así que tuve que reemplazar y este cable y buscar cuál sería la mejor opción, para que usted pueda tener la mejor velocidad de tasa de transferencia vamos a mostrarle cómo son por dentro estos cables, la diferencia en la construcción de estos cables de categoría 5, 6 y 7 y así usted puede saber qué categoría es el cable que ustedes tienen en su casa, bueno para saberlo simplemente toman el cable y en algún punto dice categoría 5 o categoría 6 o categoría 7, el mismo cable lo dice otra diferencia que vamos a encontrar entre estos cables pueden ver que estos que son categoría 5 y 6 vienen con unos conectores muy simples y ni siquiera los conectores tienen blindaje, pero como ven en el cable categoría 7 tiene blindaje adicional interno, otra de las diferencias entre estos distintos cables y categorías es que el cable que tiene categoría 5 maneja frecuencia máxima de 100 megahertz, mientras que el cable categoría 6 maneja máxima de frecuencia de 250 megahertz y el cable de categoría 7 ya puede manejar hasta 600 megahertz otras diferencias miremos la construcción interna y van a ver las grandes diferencias entre las calidades y el detalle internamente, vamos a mirarlos por dentro el cable que viene de categoría 5 es muy sencillo simplemente creo que es el más barato del mercado, la categoría 6 este como adicional viene en el centro con un plástico guía, es básicamente una pelusa que el categoría 5 generalmente debe traer también, en la categoría 5 si nosotros doblamos el cable fácilmente podría doblarse en un ángulo de 90 grados y esto facilitaría básicamente que el cable se aparta se doble y se quiebre en algún punto mientras que esta protección adicional de este plástico que vemos en la categoría 6 evita que el cable se vaya a doblar demasiado y a quebrar en algún punto, ahora miremos el cable categoría 7 para que veamos qué es lo que realmente hace que este cable pueda transferir mayor información tiene que ver con el blindaje internamente vamos a ver y vamos a encontrar un blindaje adicional en estos cables si nosotros queremos reducir aún más el ruido vamos a utilizar aislantes o un sistema de blindaje como el que van a ver a continuación, vamos a ver que son 4 trenzas pero adicional tienen un blindaje metálico que es más o menos como de aluminio pero además de eso cada una de las trenzas está protegida por un blindaje adicional que evita que ingrese señal de ruido a cada uno de estos cables, el conector RJ45 viene con un sistema metálico, este sistema metálico ayuda a través del chasis de nuestra computadora llevar a tierra la señal de ruido señores ustedes parecerán que estos puntos no son importantes hay veces que tenemos problemas con nuestras computadoras con nuestra conexión la computadora un poco lenta en la transferencia de datos y pensamos que es problema de la computadora cuando en realidad es un simple problema en un cable por eso que estos datos tecnológicos son tan importantes de entender y saber que en un cable también existen categorías y cada categoría nos va a dar un resultado diferente categoría 5 categoría 6 y categoría 7 si usted es de los que tiene una computadora con internet rápido yo le recomiendo que usted busque un cable categoría 7 y usted va a estar por ese lado completamente cubierto yo soy Dave Bison esto es lo recomiendo hablando de tecnología nos vemos en un próximo vídeo recuerden si esta información le sirvió de algo darle un like y también suscribirse a la página recuerden también seguirme en mis redes sociales facebook twitter e instagram y sigamos siendo creciendo en esta gran familia que ya somos más de 5100 en esta gran familia de lo recomiendo se les quiere bye bye